Óptica Tequendama, la tecnología y la ciencia al servicio de sus ojos, presenta las noticias en Cristalina Estéreo. Óptica Tequendama, más de 20 años de experiencia con la doctora Daris Vargas, profesional de la Universidad de La Salle. Óptica Tequendama, en la mesa, diagonal a la iglesia, esquina del parque principal, calle séptima, carrera 20. Línea de atención, 313-377-9317. Ya son en Colombia a las 6 de la mañana, 36 minutos, 6.36. A esta hora queremos saludar al gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, es el señor Luis Hernán Zambrano Hernández. Bienvenido, don Luis Hernán. Muy buenos días para todos, en especial a todos los oyentes de Cristalina Estéreo y a todos los comunales que hasta ahora en la mañana nos escuchan. Muchas gracias por atendernos en esta mañana y pues de cara al proceso electoral el departamento continúa avanzando con las jornadas de capacitación a las juntas de acción comunal que están pues repetimos preparando lo que tiene que ver sus elecciones para el próximo 28 de noviembre. Don Luis Hernán Zambrano, ¿cuántos municipios han visitado ustedes hasta la fecha? Sí, en el momento hemos visitado ya 93 municipios, 93 municipios capacitándolos, porque el objetivo del Instituto Departamental de Acción Comunal es que todas las más de 5.000 puntos de acción comunal que hay en el departamento puedan realizar sus elecciones el próximo 28 de noviembre, aclarando dudas presencialmente, pero adicional a esto también invitarlos a todos los que no han podido asistir a estas capacitaciones presenciales los miércoles a las 5 de la tarde virtualmente también estamos resolviendo todas las inquietudes e interrogantes que tengan nuestros comunales para las próximas elecciones el 18 de noviembre. Gerente, precisamente en esta interacción cara a cara que ustedes han tenido con los líderes, con los interesados en postular sus nombres, ¿cuáles son esas inquietudes que principalmente ellos quieren resolver con ustedes? Gerente. Gerente. Es una pregunta frecuente que se ha venido realizando y además todo lo que tiene que ver también con el tribunal de garantías, ¿quién lo puede hacer? ¿quién lo puede realizar? Por eso es importante volver a aclarar a todos los comunales, estamos recomendando que el cierre de los libros se haga 8 días antes de las elecciones, es decir, antes del 20 de noviembre se haga el cierre y que por favor en este momento tengamos disponible el libro para que todos los residentes del territorio de la Junta de Acción Comunal se puedan afiliar y puedan participar en este tema. Además, ya con la segunda pregunta que es la constitución, el tribunal de garantía recuerde que debe estar conformado por tres personas, estas tres personas no pueden ser dignatarios actuales ni pueden aspirar a hacerlo, porque son tres personas que nos ayudarán a garantizar todo el proceso y dar transparencia a todo el proceso de elección. Estas son las dos preguntas frecuentes que nos están haciendo en estas condiciones, así como varias que estamos resolviendo. Gerente, dentro de este proceso hemos escuchado que algunos presidentes no facilitan el tema de la inscripción, que el libro está en un lado, en el otro, cuando suceden estas situaciones, ¿dónde se debe reportar? Porque hay personas que están actualizando sus domicilios o quieren hacer una correcta inscripción en el libro, verificar si están, ¿qué pasa en esa circunstancia? Sí, los ministros comunales de la custodia del libro y también de poder escribir. Lo que estamos recomendando desde el IDACO es que se ponga una cartelera, donde se pongan unas fechas específicas, lugares específicos, donde el secretario o secretaría va a estar haciendo y para que no haya ningún problema con la Junta. Si ya vemos que esto no se puede dar, pues hay dos opciones. Una primera, que a través de la personería municipal de cada municipio se puede presentar la queja de ley 743. Entonces, ellos también son competentes para poder revisar este tipo de actos. O de lo contrario, poder hacer la inscripción a través de la personería. Si ya no se lo veo, pues a través del instituto nos tocaría entrar mediante la inspección vigilante y control a revisar la situación y generar una posible sanción a la Junta de Acción Comunal. Al igual, invitar a todos los secretarios. Este es un momento democrático, es un momento de participación y la invitación es a esa, que no lleguemos a esas instancias, sino que seamos claros y pongamos unos horarios específicos, pongamos un lugar para que todos sepamos en qué momento podemos ir a piliarnos. Precisamente en esas reuniones, en estos viajes que ustedes han realizado a los diferentes sectores, ¿cómo perciben que está el ambiente para estas elecciones, teniendo en cuenta que, aunque no parezca, son atípicas? Sí, no, son totalmente atípicas. Sin embargo, el departamento de Cundinamarca se ha caracterizado por tener una muy buena fuerza comunal y por ser ejemplo, a nivel nacional, todos están preparados. Cada 85% de las juntas de acción comunal nos han comunicado que ya realizaron esa asamblea previa y esa reunión previa que se debe realizar y constituir el Tribunal de Garantías, que se debe realizar antes del 4 de noviembre, pero hoy ya, este fin de semana, casi el 85% de las juntas realizaron esto. Lo que quiero decir es que vamos bien, de que seguimos trabajando, de que toda la situación comunal deben realizar sus elecciones para no tener inconvenientes y poder hasta llegar a perder la personería jurídica por realizar las elecciones. Bien, cambiando de tema, y nos parece una situación también interesante, importante, tiene que ver con los Juegos Comunales. Inauguraron ustedes, precisamente, la semana anterior, los Juegos Comunales de Mesitas del Colegio. ¿Cómo está la metodología, precisamente, en este campo? Sí, importante, nuestros Juegos. Seguimos trabajando y, por eso, más de 5.000 comunales participan en estos Juegos, donde ya pasó la fase municipal y, precisamente, el fin de semana anterior estuvimos inaugurando los Juegos Provinciales. De estos Juegos Comunales estuvimos en seis provincias, directamente realizándolo el fin de semana anterior, donde, precisamente, estuvimos en Mesitas del Colegio, donde estuvimos con toda la provincia del Tequendama. Y este fin de semana estaremos con otras seis provincias haciendo estos Juegos Provinciales, de la cual iremos a una fase final departamental la próxima primera semana de noviembre en el municipio de Juegos. Y ahí escogeremos a nuestra selección departamental, que nos representará la final nacional en la ciudad de Cartagena. Es bien importante esto que tiene que ver con la unificación, obviamente, de los criterios, no solamente en lo que tiene que ver, obviamente, con el día a día de las Juntas de Acción Comunal, no solamente con lo que tiene que ver con el tema de elección, sino también con el deporte. ¿Sigan ustedes insistiendo para continuar que el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca sea un buen ejemplo en el país? Sí, así es. Nosotros, precisamente, estamos trabajando para esa reactivación económica del territorio y en sitio. Y, como les decía, los Juegos Comunales han permitido esto. En 12 municipios del departamento, donde todos los municipios alejados estuvieron este fin de semana, donde logramos reactivar los restaurantes, donde logramos reactivar el juzgamiento, donde todas estas personas del deporte estaban totalmente quitas y volvimos a reactivar todo este espacio. Pero, adicional, muy contentos porque esta semana ya arrancaron nuestras 858 obras, ya tenemos la generación de más de 10.000 empleos en sitio, en cada una de las veredas de nuestro departamento. Y esto nos alegra mucho porque ya se está viendo la reactivación económica en el departamento de Cundinamarca. Gerente Luis Hernán Zambrano Hernández, gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, a todo el equipo de trabajo de Cristalina Asperio. Muchísimas gracias por estar siempre ahí pendientes de la acción comunal. Y que todos, por favor, reciban un cordial saludo a nuestro gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos. Muchas gracias a usted, esta región muy, muy comunal, como lo dice Jimmy, y nos damos cuenta de ello cuando al final en el espacio de la comunidad leemos esa cantidad de convocatorias que hay para las asambleas, para la elección del Tribunal de Garantías, para los diferentes encuentros, que precisamente enrumban todo lo que tiene que ver con las elecciones de este 28 de noviembre. Sí, una labor que realmente vale la pena reconocer y que pues a veces no se tiene en cuenta ese día a día, ¿no?, de los comunales. Por eso preguntaba precisamente sobre, o mejor, no preguntaba, sino explicaba la importancia que se tiene en cada uno de los elementos que se realizan, ¿no? No solamente en ese día a día, sino también en preparar unas elecciones, prepararse para esas elecciones, poder sortear cada inconveniente que se presenta, porque al fin y al cabo cuando hablamos de elecciones siempre van a haber puntos contrarios. Claro, sí señor, este tema aunque es ad honorem, sí genera un interés especial dentro de la comunidad, como usted lo dice, postular su nombre para ser líder, pues llama la atención de muchas personas y es un proceso electoral como todos, hay que conformar la plancha, hay que ir a promocionar, hay que dar a conocer sus propuestas, sus sugerencias de cambio o de gestión y por eso es un trabajo bien interesante que se desarrolla en los barrios, en las veredas de todos nuestros municipios y bueno, al que vamos a estar atentos, informando oportunamente, convocando y siendo ese puente entre estos líderes, la comunidad y las autoridades para que todo se desarrolle como debe ser. Y esa es la palabra, de allí salen muchos líderes, no solamente a nivel político, sino también a nivel comercial, económico, muchos líderes, muchas personas, muchos jóvenes que comienzan liderando estos procesos, terminan siendo gerentes y presidentes de compañías importantes, hay unos ejemplos muy bonitos a nivel nacional frente a eso, entonces no se trata solo de lo público, sino de lo privado y es un escenario bien interesante para expresar todo eso que se tiene adentro en lo que tiene que ver con la ayuda al otro, a la comunidad, al grupo, al barrio, a la vereda. Y lo bonito aquí, Jimmy, es que las administraciones les den esa importancia a los presidentes de junta, reitero, ellos aquí no se ganan un peso, se ganan problemas, charrones, temas ajenos que se convierten en una carga, en una situación con la que deben afrontar por ese rol que han decidido libremente asumir, pero importante entonces que las alcaldías, los consejos, el departamento les dé esa importancia que amerita, porque en realidad son un canal efectivo y directo de comunicación y pues la misma comunidad los ha elegido, así como por voto popular ponen alcalde, ponen gobernador, ponen diputados, pues también ponen estos representantes que son voceros de sus necesidades y a los que las autoridades tienen que darle el respeto y la importancia que merecen en todos los niveles. Claro que sí, y lo importante de todo este trabajo que realizan es precisamente el poder convocar en nuestra historia, en Cristalín Estéreo, como usted lo explicaba, siempre hemos tenido esa parte final del noticiero enfocada a cada una de las convocatorias que realizan y son muchísimos todos los días los mensajes y comunicaciones que llegan precisamente invitando a reuniones, hablando sobre el acueducto y llamando la atención sobre alguna circunstancia que se pueda presentar y los líderes saben que es importante contar con el medio de comunicación, es necesario y aquí pues tiene una ventanita bien importante que les sirve para ser visibles también y pues sin ningún tipo de pretensión, que es lo más importante. Exacto, una ventanita, no, una señora ventana donde de forma libre pueden estar pidiendo espacio, comunicar lo que necesiten, comentarnos qué situaciones adolecen y pues claro, aquí seguiremos siendo puente precisamente para poder generar acciones de fondo que contribuyan en esa labor que ellos como líderes con las uñas, con las manos, tienen que desarrollar en sus sectores. Y por eso le seguimos haciendo seguimiento a lo que tiene que ver con este proceso electoral en cuanto a juntas se refiere. Son las seis de la mañana, cincuenta minutos. Cristalina, la radio de las noticias. Cristalina, la radio de las noticias.